Bueno, empezamos a la consideración. Ahora, para el rechazo inlímine, ¿qué se referís a que se ve el artículo 10? El rechazo inlímine es de la denuncia que nos va a hacer el locor tiene. No, no, no está vencido para nosotros. Para nosotros empieza a correr el plazo a partir de este momento. Estamos constituyendo por la sala. Pero no es para nosotros, es lo que dice la ley. Perdóname, perdóname. Así como ustedes interpretan eso, nosotros también estamos interpretando esto. Que a partir del día de hoy... ¿Se constituyó el día que no otorgaron la denuncia? No, no, no sé por qué. Sí, pero no sabíamos que estábamos a renunciar. Yo quiero que se pida la palabra. A ver, dice esto. El artículo dice que dentro de los 5 días he recibido la denuncia. Yo la denuncia recibí el día pasado. Cuando se habla, seguí leyendo el artículo 10. Perdón, quiero aclarar que está... Yo viro para allá porque están elaborando el acta. Está cuesta a consideración la restación en límite que supuso la diputada Rabin en base a los términos que prevé el artículo 10 de la ley en su última parte. Ahora abrimos la discusión, pero pidamos la palabra para ordenar. Sí, que estamos hablando. Gracias, perdón. Está bien. Yo lo... No, 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 déjame... No, yo te estoy diciendo que para nosotros está constituida la sala acusadora a partir del día de hoy. Porque nosotros desde el momento que ingresa la denuncia quisimos tratar la recusación. El mismo día que nos dieron la denuncia no la leímos. Por lo tanto, el mismo día que... Perdón, perdón, perdón. ¿Dónde hablas de constitución de la sala juzgadora? Bueno, yo te estoy diciendo que en base a... A veces recibía la denuncia... Perdóname, interpretá el artículo 42 donde tenemos que ver cuándo se hace la recusación. Ley el 42. Ley el 42, por favor. En la primera oportunidad en que cada sala tome conocimiento de la denuncia o acusación deberán excusarse, ¿no? ¿Sí? Para mí la primera oportunidad que puedo plantear y que tenemos la mitad más uno de la sala acusadora es en este momento. Ustedes no vinieron. ¿Para qué estuviste convocando cinco días? Exactamente. Patricia, de todos modos, perdón, una consulta, Patricia. ¿Qué te estoy diciendo? Patricia, una consulta. ¿Hay algo puesto en consideración? Bueno, pero entonces... Perdón. Yo puse en consideración el rechazo inlímite. Yo puse en consideración en esta sala... En este momento estamos trabajando con... Vamos a aclarar. Yo quiero aclararles, diputado, yo le pido que se siente... Yo le pido que se siente... Ya me faltaba que el otro día abandando la denuncia. Diputado, diputado, yo le pido que se siente... Yo le pido romper algún otro lado que dice el asesor por lo que se siente. Yo lo único que quiero preguntarte, Patricia, es... ¿Por qué derivás el artículo 42 cuando el artículo 10 es claro respecto a plantear los cinco días de recibida? ¿Por qué momento querés que tratemos la reacusación? Bueno, pero fue recibida el momento en que fue recibida. ¿Pero no estás constituida? ¿Cómo no estás constituida? ¿Cómo no estás constituida? Perdón, son abogados. Sí, sí, por eso yo somos abogados. Hubo una reunión donde se constituyó la sala acusadora y hubo una reunión en la cual se recibió la denuncia. Esa reunión existió, tuvo PURN, está el acta, estábamos todos presentes y ahí la recibimos. Sí, dijimos que a partir de ahí ponían los tiempos. El concepto de recibido es único, es mi única pregunta, es decir nada, porque no entiendo la... Está bien, pero cuando hay planteado... Pero nosotros no teníamos el conocimiento que estamos utilizando. Sí, pero es recibido, no conocimiento. Está puesta en consideración el rechazo inímine... Está puesta en consideración, yo pedí una moción concreta, yo le pido reta. Presidenta, en moción concreta, yo dije que por favor se emociona. Bueno, entonces votamos... Votamos, afirmativa, 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 afirmativa. Y es negativo, afirmativo, conciente. No necesitaba el doble voto porque no hay impaste, si no votamos. No necesitaba el doble voto, tenés que ejercerlo. Pero que no lo tenés, porque la ley no lo dice, pero tenés 3 a 0. Está en consideración el rechazo inímine... Bueno, por eso, tenés 3 a 0 por acuerdo. No lo digas, vimos, votado siente, sé, bien, ¿no? No es un mamarracho, mamarracho. No es un mamarracho, Martín. Bueno, que conste, perdón, pero no... Y ustedes se dan el lujo de no darnos quórum. ¿Y eso qué fue? ¿Y eso dónde está escrito que no damos quórum? Como ustedes se dan el lujo en todas las comisiones, durante todas las semanas... Por favor, Martín, no hablemos de las comisiones... Porque si quieren, yo quiero saber la asistencia... Disculpe. Yo pido, por favor, que conste en acta todo lo que estamos diciendo y que si hay alguna opinión distinta al respecto, y se toma como moción y se pone a votación, lo pongamos a votación. Pero que trabajemos con la herramienta de la ley, que hoy tenemos un foro para trabajar. No, tranquilo. Entonces, trabajemos. Nosotros tenemos fundamentos y tenemos resolución fundada acerca de por qué proponemos el rechazo inímine. Y las convocatorias... Es una pena que no se encuentre el diputado Pérez y yo en el día de ayer, lamento... Estuve hablando con él del tema del llamado por la fuerza pública. No fue ninguna falta de respeto. La ley nos faculta a eso. Nosotros lo único que queremos es cumplir con una de estas etapas de este proceso, que era por lo menos analizar en forma responsable el rechazo inímine de esta denuncia.